Gracias, señor presidente. De momento, solo de la Asamblea Regional. Este es un tipo de moción aparentemente… Blanca, gracias. Si me hubiese usted ayudado, señora González, con la argumentación, para hacer usted una resolución en la moción, que nada tiene que ver con los argumentos que expone, lo cual da lugar a una confusión sobre cuáles son sus verdaderas intenciones. Es verdad que, en principio, se me planteó una duda del encaje de lo que usted proponía en lo que es el concierto. Por cierto, que no empezó la vida con Rajoy. Sabe usted que hay planes estratégicos en la Unión Europea y algún programa novedoso como el que estamos a punto de empezar a desarrollar. Que hay planes estratégicos y planes anuales desde hace varios años de política, además, armonizada entre las distintas comunidades autónomas. Y que hay unos planes de la propia comunidad autónoma de Murcia. Incluso también esta Asamblea Regional dictó unas resoluciones que debería leer sobre las políticas de empleo a seguir. Decía, porque tuve una duda, es que si usted intentaba transferir a los ayuntamientos la competencia de empleo para que ellos hicieran los planes. Evidentemente, si fuese eso así, nos habríamos opuesto a ello. En fin, son palabras mayores y mucho más en un momento que parece que se está haciendo un plan de armonización. La segunda hipótesis es la que parece que usted termina planteando en el último minuto de su exposición, de su larga exposición. Que es que se hagan planes, digamos, más que planes de empleo, serían planes de acrisolamiento en los municipios. Y eso está justificado de lo que son las distintas políticas de las distintas administraciones que sí tienen la competencia. Incluso si algún ayuntamiento quiere, sin tener la obligación, pueda aportar algún tipo de recursos. De haber sabido que esta era su intención, le habría presentado una enmienda de adición. Porque aquí se plantea un problema operativo que tiene que ver con un debate que tuvimos la semana pasada. Y es que en el SEF no hay personal para tener este servicio. No lo hay. Tendría usted que visitar las instalaciones del SEF y ver en qué páramos se han convertido. Otra cosa es que usted me diga, y me lo tendría que haber aclarado en el tiempo, en vez de utilizarlo para otras cosas, que lo que estamos proponiendo es que se incremente la plantilla del SEF, como se dijo, con el fin de que haya personal suficiente para prestar ese tipo de asesoramiento. Ya le digo, se lo habría presentado yo como enmienda de adición a su propuesta, de haber tenido un poco más de luz de exactamente qué es lo que usted pretendía. Seguramente no ha explicado esto porque hay un tercer objetivo en su moción. Y es hacer mociones a mayor gloria, yo pensaba que del consejero presidenciable, parece que también a mayor gloria del Gobierno de la Nación. Que haga lo que usted ha dedicado más tiempo, a presumir aquí de los logros, que, en fin, un poco de pudor tendría que darle con una región con prácticamente 200.000 parados todavía a la espalda y con un índice de protección que cada vez va más a la baja. En ese sentido, le tengo que decir que, para lavar la imagen de la consejería con los ayuntamientos de la región, hace falta mucho más detergente del que usted ha puesto aquí encima de la mesa esta mañana. Le podría hablar de la supresión de los planes de obras y servicios históricos en esta comunidad autónoma, que tienen también una influencia directa en el mantenimiento de determinado tipo de empresas y de empleo. Pero, por hablar solo de la función de esta consejería, le voy a dar un dato elocuente a lo que me refiero. Porque, en fin, usted habla de palmaditas, de qué bien nos llevamos con los ayuntamientos. Cuando, en un año donde el presupuesto del SED ha sido estable, tenemos el mismo presupuesto para 2014 que para 2013, sin embargo, el dinero destinado a gestión de los municipios ha descendido un 41,6%. O sea, estamos hablando de un recorte brutal que se hace de presupuesto municipal, insisto, en un año donde no ha habido recortes en el SED. Sí lo hubo de 2012 a 2013, y eso dio como consecuencia acumulada que la disminución de presupuesto en manos de los ayuntamientos en esos dos años haya sido de un 83%. Por tanto, le insisto que si usted le quiere lavar la cara a la consejería sobre qué hacer con los ayuntamientos, empiece por decirle que dé un poco más de trigo si quiere, al final, ganarse una imagen que no tiene. Y, además, eso se ha llevado por delante instrumentos eficaces. Mire usted, estamos a punto… No voy a abrir yo ese debate hoy, pero sí se lo apunto. Sí se lo apunto. Parece que la medida estrella de este año sea la garantía europea juvenil, que, por cierto, no es mérito de Rajoy, ni siquiera de la ministra Bañez, que no fue capaz de acudir a ninguna de las reuniones, donde, por iniciativa de uno parlamentario fundamentalmente socialista, se aprobó ese dinero. No tenemos… Digo que no es día hoy y, además, quizá no sea esto la persona con la que tenga que discutirlo. No hay recursos en la comunidad para que se puedan aplicar las estrategias que contempla ese plan. Vamos a chocar con graves dificultades para aplicar los objetivos que plantea ese plan, que son algo más del reparto de los 40 millones de euros que le van a transferir a Murcia. Pero ese debate quizá lo tengamos otro día. Sí le digo que, con los recortes que se han producido, hemos hecho un menoscabo importante en la aplicación plástica de políticas activas en cada municipio. Habla usted de desempleo juvenil, el plan estrella de empleo-formación, que ahora se llama de otra forma, son las escuelas-taller y hemos pasado de 11,6 millones hace tres años a 2 millones, 1,5, según la orden, que se van a utilizar en 2014. Señor Añate, le ruego concluido. Voy terminando, señor presidente. Los planes de contratación temporal, fundamentales, entre los que se incluía el famoso plan de empleo rural que tan buen resultado estaba dando y a tantas familias del medio rural le daba al menos un balón de oxígeno, que hace dos años estaba en 12 millones de euros y para el ejercicio 2014 está en 0 millones de euros. Por no tardar tiempo, no le hablo de las cantidades, de los agentes de desarrollo de los que usted ha hablado, de las OPEA, en fin. Y por no hablarle también de las propuestas del PSOE que han sido desechadas sobre planes de empleo juvenil con empleo directo. En todo caso, seguramente vamos a votar a favor si usted no lo impide en su segunda intervención, por aquello de, en fin, no tiene... Sí, creo que lo puede impedir y no me da tiempo, pero podría decirle que sobre las propuestas, la medida del Gobierno de España, le digo, seguimos soportando casi 6 millones de paros que algo de pudor le tendría que dar, pero en todo caso las cifras, las cifras son hoy mucho peores que las que habían en 2012 cuando cogieron el Gobierno. Por tanto... Señor Añate, un momentito. Señorías, guarden silencio. Señor Sánchez Castañol, guarden silencio. Y señor Añate, concluya, por favor. Pues yo concluyo. Hombre, yo entiendo que a ustedes la precampaña electoral los sitúa en un país de alicia de las maravillas que les molesta que yo les pinche el globo, pero las cifras son incontestables y tenemos una situación dramática que les tendría que hacer presumir menos de lo que realmente no existe. Tenemos una situación muy complicada en la región, muy complicada en el Estado y hay que arrimar el hombro para resolverlo en vez de colocarse tantas medallas en la tribuna. Gracias.